Ven, Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar, en este lugar, ven Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, ven y dale como tu lugar, ven y dale como tu lugar. llénate de tu vida llénate de tu vida levanta tus manos y vive ven Espíritu Santo ven y muérete ven y muérete en ese lugar en ese lugar quiero escuchar un canto que no va a salir ven Espíritu Santo ven y muérete ven y muérete ven y muérete viento tu corazón por favor ven y muérete a mi mar tus doles ven y Espíritu a reavivar tus doles sobra sobre los bares sobra sobre los bares de hueso seco levántame Señor levántame Señor ayúdame ayúdame a no negarme de ti a no negarme de ti a permanecer en tu amor y a permanecer en tu amor dile el fuego ven y muérete ven y muérete a mi amor ven y muérete a mi amor ven Espíritu dulce y huésped del alma ordena todo aquello ordena todo aquello desordenado que hay en mi vida por el pecado que hay en mi vida por el pecado y sáname Señor y sáname Señor quebrándame por favor quebrándame por favor ya lo sabes mío ven ven Espíritu Santo ven y muérete en ese lugar en ese lugar oh 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 o sea Espíritu Santo ven y toma tu lugar ven y toma tu lugar dígame ven y toma tu lugar que es mi vida que es mi corazón Señor riega lo que está párido calienta lo que está frío venías tu obra en esta tarde oh Espíritu Santo ven Espíritu de Dios a este lugar a esta asamblea tú eres Señor y dador de vida te suplicamos en esta tarde que vengas y nos llenes de ti de tu amor, tu paz tu Señor me conoces y tú sabes como he venido tú sabes como está mi corazón en este momento Señor a ti no te puedo mentir a ti no te puedo engañar tú conoces en que condición he atravesado la puerta de esta iglesia tú conoces mi dolor tú conoces de mi tristeza tú conoces de mi cansancio tú conoces de esto que me quita la paga tú conoces de este problema que me roba la paz y no me deja dormir en paz yo por eso en este momento quiero pedirte Espíritu Santo que vengas a este lugar muévete con poder y con autoridad te suplico Espíritu Santo ven y lléname llena todos mis vacíos muchos de los que estamos aquí Señor tenemos vacíos vacíos de amor vacíos de soledad vacíos desesperanzas vacíos que solamente tú sabes cuáles y cuántos son y si no lo lleno de ti Señor lo lleno con drogas con alcohol con infidelidad con sexo con odio con rencor cualquier otra cosa con tal de sentirme bien por eso en este momento quiero pedirte que me llenes de ti mi hermano dígale al Señor ven ven a mi vida ven a mi corazón Señor si usted quiere y siente la necesidad de ponerse de rodillas póngase de rodillas si usted quiere ponerse de pie puede ponerse de pie si usted quiere quedarse sentado quédese sentado no hay problema pero si te pido en este momento mi hermano abre tu boca abre tus labios y empieza a orarle a Dios empiece a hablarle a Dios sea usted yo simplemente estoy haciendo en oración guía suplícale a Dios pégale a Dios que Él te escucha Él siempre bendice tu vida dígale ven a mi familia Señor yo ya no quiero seguir así ven donde mis hijos ven donde mi matrimonio necesitamos fuerza nueva Señor necesitamos aliento nuevo ven a renovar nuestro amor ven a renovar nuestra entrega ven Espíritu Santo a dar fuerzas porque muchos de los que estamos aquí Señor ya venimos muy cansados cansados de problemas cansados de vicisitudes la vida la vida me ha golpeado Señor yo por eso en este momento quiero suplicarte quiero pedir por favor ayuda con tu Santo Espíritu ven Señor y sopla aire fresco aire nuevo mi vida lo necesita clama por ti mi alma suspira por ti ven Espíritu Santo y ordena lo que está desordenado lo que yo mismo me he encargado de desordenar en mi vida por el pecado porque soy débil porque caigo una y otra vez en ese pecado y no quiero caer como dice San Pablo hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que si quiero por eso ayúdame Señor no mire mi pecado no mire mi pecado